Bueno, y vamos a conversar sobre este tema junto al Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Emilio Benjamín Silva. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Benjamín, me gustaría partir por aclarar, porque se presta para confusión el hecho de que la ley Emilio esté vigente y que sabemos que sanciona personas que están conduciendo bajo los efectos del alcohol, porque este caso es anterior y la ley tampoco era retroactiva. Dicho esto, me gustaría conocer tu parecer respecto a esta situación, respecto a este dictamen de la justicia. Bueno, es importante aclarar lo que tú dices en relación a que las leyes no tienen efecto retroactivo, es un principio básico del derecho penal. Y en consecuencia, aunque la ley esté vigente, parte desde que después fue promulgada el 17 de septiembre de este año. En consecuencia, no tiene efecto. Mire, yo te puedo, como nosotros hicimos una declaración pública como Fundación, yo te puedo decir como Fundación que, por un lado, como víctima, uno que experimenta, experimenta la misma sensación de impunidad que viví yo en el tribunal. La misma sensación de impunidad que experimentó en el tribunal la familia Marillán Comarín, que están en Coyhaique, mataron a Andrés en San Antonio. La misma sensación de impunidad de muchas víctimas que no hemos puesto en contacto. Y es por esa impunidad que nosotros luchamos por justicia y sacamos la ley. Entonces, a mí me sirve esta dolorosa situación para recordar que la ley Emilio se hizo para hacer justicia, para terminar con la impunidad. Por supuesto, el objetivo posterior de la Fundación es lograr que este tipo de crímenes, y que no se vuelvan a decir que son accidentes inevitables, porque tomar alcohol y el volante es un hecho evitable. Los chilenos lo han demostrado. En los últimos tres feriados ha disminuido a 2,8% las personas que manejan con alcohol, de acuerdo a los controles emitidos por carabineros y las cifras oficiales. Entonces, que no se vuelva a decir eso, porque la ley, desde el 17 de septiembre del 2014, transformó esto en un delito asociado a pena de cárcel. Entonces, es un dolor grande y es un dolor que... Pucha, ¿cómo transmitir lo que se hace más fuerte en esta fecha? Navidad es una fiesta de la familia, la ausencia de los seres queridos. Se hace más dolorosa, Año Nuevo también. Entonces, escuchar ayer que esto es un accidente, que fue algo inevitable, es desde el punto de vista de una víctima, a mi parecer, extremadamente doloroso. Benjamín, todos conocimos tu caso, la situación que ustedes tuvieron que vivir y me gustaría que tú nos comentaras, pensando en el proceso judicial también, que hay dos veredictos tan distintos, porque finalmente en uno se condena por cuasi delito, se deja libre a las otras dos personas en el cargo de obstrucción a la justicia y en este es todo lo contrario. Finalmente se deja absuelto a Martín Larraín y se condena por obstrucción a la justicia a los dos acompañantes. Y ahí también, por ejemplo, entiendo que la defensa está cuestionando esto, o más bien quien defiende a estos dos acompañantes de Martín Larraín, señalando que no se puede obstruir algo que no es delito. ¿Cuál es tu parecer respecto al proceso judicial, podríamos decirlo? Mira, si hay algo que he aprendido de todo este tiempo es que hay que leer con atención los fallos. A mí lo que yo escuché en vivo en directo por CNN me pareció particularmente sorprendente, particularmente sorprendente que no se haya visto lo que todo el mundo vio, que hubo fuga. Pero yo quisiera, para referirme puntualmente, leer el fallo. Y eso también me hizo ver presente el asesor jurídico de la Fundación, que hay que leer el fallo. Es evidentemente contradictorio y es evidentemente a primera instancia difícil de comprender. Y yo en ese sentido quiero hacer un llamado. Había un escándalo bien grande en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Yo quisiera decirle a la ciudadanía que independiente de su opinión y su legítimo escándalo y sensación de impunidad, por eso hicimos la ley para acabar esa sensación de impunidad, yo quisiera que esa energía, esa fuerza, se encauzara en que en Navidad y en Año Nuevo nos quisiéramos todos responsables de que esto no vuelva a ocurrir. Porque si una persona da lo mismo que sea, toma vino, que es un hecho privado, o alcohol, que es un hecho privado absolutamente lícito, o sustancia psicotrópica, toda la ciudadanía tiene que hacerse responsable que esa persona no tome un volante. Y yo quisiera llamar a que ese escándalo se canalice en que la ciudadanía sea fiscalizadora de ellos mismos. Está bien, hay que aumentar los controles. Está bien, hay que comprar narcotest, y no pueden ser solo 20 narcotest como se anunció hace poco, narcotest presenciales, hay que comprar narcotest para medir la influencia de las drogas, que según todos los datos oficiales ha aumentado, independiente de mi opinión sobre el consumo normal de las drogas. Pero yo quiero llamar a la ciudadanía. A esa ciudadanía que entendió que la ley Emilia era por justicia, que entendió que esta conducta es escandalosa e inadecuada, es irracional y es evitable. Yo le pediría que nos hiciéramos cargo de ese 2,8% que se resiste a entender que esto es un delito, que tiene pena de cárcel. Por eso nosotros como fundación y recibimos una donación de los spots de la empresa de publicidad, la firma y la agencia Marte Films, llamamos a eso. Llamamos a que queremos evitar víctimas, queremos evitar más muertos, más mutilados, más heridos. Las cifras son espantosas. Esta es la principal causa de muerte de niños y personas de 0 a 30 años. Queremos evitar eso. Entonces a la ciudadanía que está indignada, que está molesta, que créame que la entiendo, encaucemos esto para que en Navidad Año Nuevo no pase y paremos a las personas y las bajemos del auto. Y esto no sea de un tonto grave, sino que sea una conducta, un hábito de una ciudadanía más consciente y responsable de su comportamiento de la plaza pública. Benjamín, sería también interesante que hiciéramos un poco la diferencia. ¿Qué hubiese ocurrido si es que la ley Emilia hubiese estado, o sea, está vigente, pero hubiese estado el momento de que se cometió este delito? Porque aquí finalmente también la investigación da cuenta de que no se le prestó auxilio a Nancanales y escuchamos los argumentos de los familiares quienes dicen que esto era porque él habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol. ¿Qué penas es las que él arriesgaría si es que la ley Emilia hubiese estado vigente en este caso? Bueno, hemos visto que los tribunales interpretan las leyes de distinta manera, pero lo que a mí me han hecho presente los abogados que asesoraron a la Fundación es que al menos estaba tipificado el delito de fuga, que fue una anotación especial y en consecuencia hubiera tenido al menos un año de cárcel. Porque al tipificar el delito de fuga ya no es un atenuante de la estabilidad o no, sino simplemente por no estar en el lugar, simplemente por no dar la ayuda, y eso era incuestionable. Entonces, al menos ese año, y habría que haber visto el tema, por eso hay que leer el fallo, respecto a por qué no se tipificó la estabilidad. Hay que analizar el fallo, pero al menos la fuga es incuestionable. En cambio, en la legislación anterior, como era un atenuante del manejo en estabilidad, si esto no se certificaba en el tribunal, no ocurría. En cambio, al ser dos delitos paralelos, y eso fue muy importante que se produjeran así, porque no se puede presumir esta debilidad si no hay una prueba, hubiera tenido un año de cárcel. Y por eso él llamaba, quien haga esta acción no se fuge, porque va a sumar más años de cárcel. Claro, porque finalmente ahí estaba la disyuntiva, y entiendo que la discusión antes era de que si efectivamente se comprobaba que se estaba manejando bajo los efectos del alcohol, era mayor esa posibilidad de pena que fugarse, y es por eso que esto cambia con la ley. Y la fuga no tiene que ver con presencia de alcohol, sustancias psicotrópicas, simplemente por irse. De repente el miedo, la situación de pavor. Lo que sea, tú tienes plazo de una hora para entregarte personalmente, no como fue en este caso, que lo pillaron. Entregarte a carabineros, y si no te entregas, sea por entendido que te fugaste. Y eso ya hubiera sido eventualmente una sanción mayor. Ahora, me gustaría volver a un tema que estábamos conversando, porque si bien la ley no estaba vigente al momento que ocurre este hecho, hay un, podríamos decir, al momento que es aprobada por el Parlamento, hay una convicción a nivel de sociedad de que finalmente se debe avanzar en tener penas que se condicen con este tipo de actos. ¿Qué pasa cuando esto tiene una connotación pública, cuando sabemos que hay muchísimo cuestionamiento? Tú mismo mencionabas lo que ocurre en las redes sociales. ¿Qué pasa con todo lo que ustedes hicieron, con todo el trabajo, con todo el esfuerzo con que esta ley estuviera vigente? Y finalmente, este hecho impuntual, podríamos decirlo para muchos, deja la sensación de impunidad. Efectivamente, esto se regía por un marco legal que había impunidad. Lo que nosotros dijimos el 20 de enero del 2013, cuando partimos esto, cuando supimos que la Emilia se iba al cielo, es que había impunidad. Por eso a mí me causa un poquitito de molesta cuando se habla de la ley de Emilia para endurecer penas. O sea, para hacer algo duro, para endurecerlo, significa que es duro. Aquí no había nada. Y esto ha sido clamoroso. Clamoroso en el caso nuestro, dos años de firma. ¿Qué es eso? Clamoroso en el caso de Andrés Mariñanco, dos años de firma. ¿Qué es eso? Clamoroso. Te puedo dar una lista del caso más emblemático. El caso de los runners de la Teletón, que era cuarta vez. A la cuarta vez lo metieron a la cárcel. Tres veces impune. Entonces, cuando decíamos que era impunidad, no era un caso. Nos dijeron muchas veces, no hay que legislar por un caso. 148 muertos, más de 5.000 muertos desde el torno de la democracia. Más los heridos graves y lesionados. Una cuestión súper relevante. Da rabia, da tristeza. Pero yo quiero encauzar esa rabia y esa tristeza que yo entiendo que la ciudadanía, que las víctimas vivimos, en evitar. En que si usted sabe que una persona que tiene problemas con el alcohol, porque el alcohol es una enfermedad, no es un vicio, o con las drogas, por favor, que esa persona en Navidad y en Año Nuevo no tome un volante. Y que nos paremos y que seamos capaces de decirle, como todos me dirían a mí, si yo saco un cigarro acá, oye, no se puede fumar, no podés subirte con alcohol al volante. Si todas estas situaciones tan indignantes y a la vez injustas nos sirven para, lo más importante que quiere la Fundación, generar un cambio cultural para una ciudadanía más consciente y responsable de su comportamiento en la plaza pública, si vas a tomar a este responsable de eso, si vas a consumir drogas lícitas o ilícitas, hazte responsable de eso, porque queremos evitar el dolor. ¿Cómo explicar el dolor que yo veía a la madre de Hernán Canales? ¿Cómo explicarle a ella la muerte de su hijo? ¿Cómo explicarle a las hijas de Hernán Canales o a mi hija futura este dolor? Es inexplicable, queremos evitárselo a todo el mundo. Y es algo tan básico, tan elemental, tan sencillo, tan que cualquier persona se dé cuenta que esto no es un accidente, es evitable porque manejar con estabilidad o con sustancias psicotrópicas es una opción que toma la persona que no respeta la ley y que genera estas atrocidades. Benjamín, ¿tú crees que la controversia en este caso en puntual también se ha generado y ha dado mayor eco finalmente por que Martín Larraín es hijo de quien era, fue mucho tiempo presidente de Renación Nacional de Carlos Larraín? ¿Tú crees que el hecho de la familia de donde él tiene relación con la sensación de impunidad en este caso en particular? Mira, yo te voy a decir que yo siento que en mi caso también hubo impunidad. Yo siento que en el caso de Andrés Mariñanco también hubo impunidad. Si los medios tomaron más en cuenta esto porque era el hijo del senador Larraín o no, yo creo que una responsabilidad de los medios. A mí me parece que todos los muertos generan la misma sensación de impunidad. Entonces yo no quisiera decir que hay unos que valen más que otros. Y desde esa perspectiva yo no me hago cargo de eso. Yo entiendo las reacciones en las redes sociales. Pero yo llamo de verdad a la gente a que eso lo encauce en evitar, en transformarnos en una ciudadanía fiscalizadora a que no más tragos con volantes, no más drogas con volantes. Porque si no vamos a seguir muriendo, mutilando personas, transformando vidas. Entonces, si los medios tomaron más en cuenta porque era el hijo del senador Larraín, yo chuta no me hago cargo de eso porque a mí la sensación de impunidad es por cualquier caso. Perfecto. Benjamín Silva, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo con nosotros acá en CNN Chile. Yo quisiera pedirle finalmente a la ciudadanía que se puede visitar nuestra página web que es el primer espacio que tenemos, www.fundacionemilia.cl Ahí hay dos spots que nos donaron, como dije recientemente, que ayudan a generar esta conciencia. Y por favor, pongámonos como meta evitar estas atrocidades en Año Nuevo, celebrar con conciencia, celebrar con responsabilidad, evitar estas atrocidades en Navidad y en Pascua y evitarnos todo este dolor, todo este dolor espantoso, indescriptible que este tipo de crímenes, este tipo de delitos, como hoy la ley tipifica, generen. Perfecto. Exacto. Un mensaje que se hace especialmente pertinente en esta fiesta de fin de año y también en las vacaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.